¿Qué es el cáncer de la quimioterapia y cirugía? ¿Qué es el cáncer de la quimioterapia y cirugía? ¿Qué es el cáncer de la quimioterapia y cirugía? ¿Qué es el cáncer de la quimioterapia y cirugía? El oncólogo solicitó pruebas para ver si el cáncer está evolucionando de forma favorable o desfavorable y a mitad de la quimio comprobamos que el cáncer había desaparecido, que ya no había metástasis y por tanto que la enfermedad la habíamos eliminado. No siempre ocurre lo mismo, la alimentación es un complemento, nunca podremos decir que es un tratamiento, pero en mi caso los efectos positivos fueron muy muy rápidos. Al principio, bueno, mi marido siempre me ha apoyado en esto porque él ya vino de la familia con tradición vegetariana, practicaban yoga, pero en mi casa mis padres, mi hermana, era algo como más raro. Todo lo que yo estaba haciendo se salía de lo habitual y al principio pensaban que esto no iba a servir. Cuando vieron que el cambio de la alimentación, el estilo de vida fue tan positivo, ahora son ellos los que comen de manera similar a la mía, son semi-vegetarianos, la meditación y el yoga lo ven como algo normal. Y entonces, no solo mis padres, sino también todo el entorno de los amigos que al principio les parecía esto un poco locura, un poco raro, ahora todos tienden a comer lo mismo que comemos nosotros en mi casa. Para llevar una alimentación saludable lo primero sería eliminar ciertos alimentos y después ir produciéndolos saludables. Eliminar refinados, productos azucarados, pan blanco, pasta blanca, eliminar fritos, barbacoas, salazones, ahumados y todo lo que venga envasado, precocinado, toda la bollería industrial, pastelería industrial. Es decir, ese exceso de alimentación refinada basado en la comida rápida americana, el tipo fast food, patas fritas, hamburguesas, embutidos, carnes rojas. Ese tipo de alimentación la eliminamos y damos paso a una alimentación más basada en la dieta mediterránea tradicional. Más vegetales, más frutas, muchos gafachos, ensaladas, muchos platos de potaje con abundantes legumbres, abundantes frutos secos, sobre todo nueces, aceites vegetales saludables como el aceite de oliva virgen extra. Añadimos aromáticas, especias y esa es la alimentación por la que tenemos que apostar para la prevención del cáncer. Cuando he dicho anticálcer, los protagonistas son los vegetales. Entre los vegetales, los vegetales de hojas verdes, todo lo que sea de color verde, sea la lechuga, los canónicos, la rúpula, la acelga, la espinaca, los espárragos, las alcachofas, todo lo verde debe ser protagonista. Después la cebolla, el ajo, el tomate, la fruta, entre ellas los cítricos, los frutos rojos, las manzanas. Después tenemos las aromáticas, orégano, perejil, albahaca, tomillo, las especies, entre ellas jengibre y cúrcuma muy importantes. Frutos secos como las nueces, las almendras, los cereales integrales, las legumbres y básicamente esos son los alimentos a introducir en una dieta de cáncer. Yo le llamo la dieta del arcoídeo, una dieta muy colorida y muy variada. Mis frutas y verduras favoritas, las frutas quizás tendríamos, casi todas las típicas de la cuenca mediterránea. Los cítricos, las fresas, las cerezas, el melocotón y yo creo que esos sí son mis frutas favoritas. Y luego dentro de los vegetales pues tendríamos las hojas verdes, especialmente miras, espinacas, el color naranja, zanahoria y calabaza y el color rojo, el tomate. El tomate siempre está presente en casa. Y después los aguacates, los aguacates nunca nos faltan y el aceite de oliva, virgen extra. Para que los alimentos tengan el mayor número de fitoquímicos, los fitoquímicos son sustancias que están en el mundo vegetal, que digamos que son como medicamentos naturales sin efectos secundarios, pues para que los alimentos tengan el máximo número de fitoquímicos es importante que estén poco procesados. Entonces mejor el crudo en forma de ensalada, zumo, batido, gazpacho, sino el vapor o el hervido a baja temperatura, fuego lento. Y en un lado contrario, lo poco saludable serían los fritos, las barbacoas y las parrillas. Pues en un día cualquiera mi desayuno sería primero un licuado vegetal con zanahoria, manzana, apio, remolachas, voy cambiando los vegetales, después un bol de cereales de copos de avena con nueces, almendras, semillas de lino, manzana, ese sería el desayuno, después un té verde. A mediodía suelo empezar con una ensalada, después un plato cocinado que puede ser un arroz con verduras, una quinoa con alga o un plato de legumbre. Por la tarde un puñadito de frutos secos y una pizza de fruta y por la noche normalmente algo ligero, se lo toma de ensalada y fruta. Pues el cáncer es una enfermedad multifactorial, depende de muchos factores, ¿no? Se ha visto que la alimentación es uno de ellos y es uno de los que más peso juega, ¿no? Uno de cada tres cánceres se relaciona con una mala alimentación. Y según la Organización Mundial de la Salud podríamos prevenir el 33% de los cánceres con una buena alimentación. Es decir, la alimentación nos va a ayudar a prevenir muchos de esos cánceres. Si además llevamos estilo de vida saludable, nos fumamos, nos bebemos, hacemos deporte, estamos delgados y tenemos un buen bienestar psicológico, podríamos prevenir dos de cada tres cánceres. En cuanto a eso, en cuanto a prevención, tanto del cáncer como prevención de la recidiva, que es una vez que has tenido cáncer, que este cáncer vuelva. Eso está demostrado que la alimentación puede ayudar. Una vez que el cáncer está alterado, ¿qué papel juega la alimentación? Pues a día de hoy no se sabe, no hay estudios, porque es muy difícil plantearlo en humanos, para saber ese papel durante el tratamiento. Yo no puedo decirle a alguien con cáncer, tú te das quimio y tú comes sano a ver qué pasa, ¿no? Esa sería la forma de demostrar el papel de la alimentación durante el tratamiento. Pero lo que sí se ha visto a día de hoy es que es positivo, que siempre es positivo. Cambiar una alimentación saludable siempre va a ser positivo porque puede aumentar la eficacia del tratamiento convencional y disminuir efectos secundarios, o sea que nunca va a ser contraproducente. Bueno, nosotros la única grasa que utilizamos para cocinar en casa o para alinear nuestra desalada es el aceite de oliva virgen extra por sus cualidades, por su alto contenido del ácido oleico, por su contenido en componentes minoritarios, en fitoquímicos, tipo fenoles, pigmentos, lindanos, que nos pueden ayudar a prevenir el cáncer. Se ha relacionado sobre todo en prevención de cáncer de mama, cáncer de colon, que son precisamente los cánceres más frecuentes en nuestra sociedad. Entonces en casa nunca falta el aceite de oliva virgen extra, siempre es importante que sea virgen extra para que sea de la mayor calidad posible y tenga el mayor número de fitoquímicos. Según el estudio EPI, es un estudio que se ha hecho para ver la influencia del consumo de aceite de oliva y las enfermedades cardiovasculares, ese estudio ha concluido que lo ideal sería tomar 60 gramos al día de aceite de oliva virgen extra cuando somos adultos, de un peso alrededor de 70 kilos. Y para los niños o personas delgaditas sería el equivalente a 40 gramos, que es o 4 cucharadas o 2 cucharadas. Gracias por ver el video.